Hola a todos, qué alegría de veros por aquí a todos mis seguidores. Si no me conoces porque todavía no me sigues, me presento, me llamo Eduardo Torres y soy director de Barbers Peluqueros. En el vídeo de hoy os quiero hablar de las técnicas naturales y los productos naturales con los que nos podemos aclarar el cabello, como es la camomila, como es la miel, el limón, la cerveza, la sal, muchos, muchos de estos productos. Os quiero dar la visión, como profesional, de cómo es el proceso, por qué motivo vuestro cabello sea clara y en qué condiciones esta aclaración os va a dejar el cabello. Así es que no me rollo más y vamos con el tema. Va a ser muy fácil que te des una vuelta por tu casa y encuentres unos sobres de manzanilla, un tarro de miel, unos limones, sal, que puedas bucear un poco por las redes y decidir qué fórmula magistral te vas a preparar para comenzar la aclaración de tu melena. ¿Por qué se va a aclarar esta melena con el mejunje que te prepares? Pues muy sencillo, porque va a liberar peróxido de oxígeno cuando esté en contacto con el agua. ¿Qué es el peróxido de oxígeno? Pues es lo que conocemos vulgarmente como agua oxigenada. El agua oxigenada es un potente limpiador, un clarificante y un potente desinfectante. ¿Qué va a producir la aplicación del spray, el shampoo, el mejunje que te hayas preparado sobre tu cabello, que va a contener camomilas, sales, limón, todo este tipo de cosas? Pues las primeras aplicaciones, un placer grandísimo, porque rápidamente vas a notar como tu cabello empieza a aclararse, a tomar tonalidades más luminosas, más doradas, más brillantes, y tú vas a estar pensando de, fíjate, con miel, fíjate, con unas hierbas o unas florecillas, como es la manzanilla y la camomila, que es sano todo. Pues te equivocas. Sí, sí, sí. Porque es un producto natural, pero que no es nada sano. Porque el agua oxigenada, el peróxido de oxígeno que estás liberando de manera continuada sobre tu cabello, pero, ¿qué haces sobre tu cabello? Pues está abriendo, en cada dosis, en cada aplicación, te está abriendo la fibra capilar. Está entrando dentro y te está haciendo pequeñas decoloraciones. Las primeras muy bonitas, muy bonitas, pero cada vez te abre más la fibra capilar, cada vez te abre más la fibra capilar, y nunca cierra ni reconstruye esta fibra capilar. Con el paso del tiempo te vas a encontrar con un rubio pajizo, oxidado, porque es un rubio conseguido a base de una oxidación, y con una melena o con un cabello completamente roto y elástico como gomoso, que la única solución va a ser tener que entrar a cortar el cabello. Tener que entrar a cortar el cabello. A cortar el cabello. A cortar el cabello. Porque recuerda que esta manera de aclararte el cabello solo te decolora, en ningún momento reconstruye la fibra capilar. Ahora bien, ¿qué es más sano? Aclararte el cabello de manera natural, con miel, con limón, con camomila, o comprarte un tinte, ya bien sea en el supermercado, o bien porque vengas a una peluquería a que te tiñan el cabello. ¿Qué es más sano? ¿Un producto u otro? Pues siempre te voy a decir lo mismo. Siempre un tinte. ¿Por qué? Porque detrás de un tinte hay un desarrollo científico de muchísimos años, donde hay gente que se ha formado para abrir la fibra capilar, desarrollar un color, que el color sea duradero, y que por último ese producto cierre y selle la fibra capilar. Entonces, siempre va a ser más sano que tú te tiñas el cabello una vez al mes, o una vez cada tres meses, a que te estés lavando o aplicando un producto de manera semanal, en varias ocasiones, donde estás abriendo la fibra capilar. Por lo tanto, siempre es más sano el uso de un tinte, da igual que sea de supermercado que de salón de peluquería. Conclusiones. No demonicéis los tintes, que los tintes que están en el mercado, por detrás de esos tintes hay años y años de científicos y de químicos que estudian sobre cómo sacar un mejor producto. Y además, estos productos, siempre que salen al mercado, tienen que pasar unos controles de calidad de cada país, de sanitarios. Así es que no penséis que todo lo natural es más sano. Y no me enrollo más. Así es que quiero daros las gracias a todos los que me seguís de manera incondicional. Muchísimas gracias a todos los que me ponéis el dedito hacia arriba. Si tienes alguna duda, ya sabes, comentario que yo siempre contesto lo antes posible. Y por favor, suscribiros. Si no te has suscrito todavía, suscríbete, que te voy a seguir contando cosas interesantes. Un saludo y ya sabes, cuida tu cabello. Y para tenerlo cuidado, no lo maltrates. Adiós. 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 Adiós.